Suena y bala Que ya llegó la morenita, la reina de las flores Morena, eh, eh, la reina de las flores Tiene un cuerpito de azucena y ojitos de algodones Morena, eh, eh, y ojitos de algodones Que cuando mueve su cintura suenan los saxofones Morena, eh, eh, suenan los saxofones Y si la morenita baila con garante señores Morena, eh, eh, con garante señores Baila conmigo, morenita, que tengo mal de amores Morena, eh, eh, que tengo mal de amores Que tu cachepone en cintura y arregla corazones Morena, eh, eh, y arregla corazones Tiene un cuerpito de azucena y ojitos de algodones Morena, eh, eh, y ojitos de algodones Y si la morenita baila la fiesta se compone Morena, eh, eh, la fiesta se compone Vente, la fiesta se compone Pa' bailar con garante La fiesta se compone Morena, eh, 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 la fiesta se compone Y ella baila como es La fiesta se compone Y es que la morena Está encendida Con hierba buena Está encendida Clavo y canela Está encendida Como una vela